Como les va habitantes del planeta gamer bienvenidos sean a un nuevo video en el canal yo se los había prometido desde hace como tres meses algo así lo siento me tardé pero aquí está Scratch Team Racing y para jugar estas partidas me está acompañando el buen omega como estás omega Hola amigos de youtube y compañeros gamers vamos a estar aquí con Epsilon ¿Cuánto tiempo me? ¿Cómo te ha ido? Harto tiempo, mucho tiempo ¿Cómo te ha ido me? Pues todo chido, todo chévere Vamos a jugar una copa de Crash Team Racing, dos jugadores, le vamos a poner... ¿Qué onda? No lo podemos jugar en... ¿Sabes qué? No, 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 esto sería demasiado fácil la verdad La verdad ¿Para qué nos hacemos menso? Sería demasiado fácil, vamos a jugarlo entonces en single, vamos a jugarlo de a dos y lo vamos a jugar en difícil Si dices que... ¿Qué caso tiene jugar una copa si la vamos a jugar en... No, 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 prefiero jugar cuatro partidas así random Sin copa de por medio pero que estén en difícil la jugar partidas bien chafotas ¿Eh? ¿Crash era mío? Ya te lo robé No, 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 qué mala onda, solo por eso me voy a llevar a Coco O sea, para que se te quite me voy a llevar a Coco Crash Cove Vamos a empezar en esta pista que es la primera De tres laps, para no hacerla demasiado larga Para no hacerla de tos ¿Hace cuánto que les prometí que iba a subir Crash Team Racing? Desde que terminamos ¿Cuál? Desde que terminamos, desde que estábamos subiendo la serie de... De Crash Bandicoot Les dije que lo iba a subir Me tardé un poquito, perdón No había emuladores que funcionaran ni nada de eso No había emuladores que funcionaran bien ni nada No tengo Playstation 1, entonces pues ustedes saben, ¿no? Cómo está la situación hoy en día de esto de los emuladores que no jalan en la bregada Ay, me rompé ¿Y por qué caramba estoy en quinto lugar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejad eso, yo estoy en sexto Recupérate, recupérate, recupérate Coco ¡Tú eres Coco! ¿Qué pasó? A ver, me tiene que dar un item chido Ahí va ¡El Buru Buga! Gracias por mi Buru Buga mascarita sagrada Vamos Con esto ya lo hago Estás atrás de mí, Omega Sí, ya me di cuenta Estás atrás de mí, Omega Ahí mantente, por favor Nomás te ruego que te mantengas ahí Y todo va a estar bien No, no, no Qué buena vuelta Uy Alguien se reventaron a alguien en frente de mí La vi tan cerca ¿Y te ha pasado? Que pasas por un lugar y te das cuenta que chocaron O que alguien tuvo un accidente o algo Y dices, si hubiera pasado Dos segundos Me reventé a alguien Si chocan con tu escudo también se mueren Ya ves, te lo dije Pensé que iba a ser yo Les dejé un regalito Al cabo que Coco zurra cajas de teño Ahí, sí, pues cierre Vamos ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué medio! ¿Viste tú, verdad? Sí ¿Viste tú el chistosito que se le ocurrió hacer eso? ¿Qué? No, 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 Omega Eso no se le hace a los hermanos Nunca ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, me te lo transporté! Yo necesito un item No ha derrado nada Me lleva, me lleva, me lleva No ha derrado ninguno En quinto ¡Ah! Alguien me pegó ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora yo me los chuto a todos ¡Uy! Casi me dan un bombazo Fuiste tú, ¿verdad? ¡Fuiste! ¡Eh! ¿Qué hubo? Fuiste tú el que me lanzó los dos bombazos Seguramente Nada más uno No, bueno Por eso te perdoné ¿Se podrán lanzar hacia atrás como en...? ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡En el último instante pasé del cuarto al segundo! ¡Primero y segundo! ¡Ay! Bueno Para hacer la primera partida No estuvo tan mal Empezamos algo floquitos La calaca nos estaba llevando Pero al final Agarramos carrera Change level Change character Change level Vamos a elegir otra más ¡Eh! Si hubiera sido copa Hubiéramos ganado Pero lástima que no tenemos desbloqueado Em... La dificultad Porque para desbloquearla Pues primero tienes que pasarlo en difícil Después tienes que ganar copa en... En dificultad media Y luego Ya vuelves a pasarla Pero ya ahora sí en difícil Te lo desbloquean Cosa que nosotros ahorita No tenemos laps Tres laps Rust tubes No me acuerdo de estas pistas Y tan solo me acordaba de las pistas Cuando era niño Lo jugaba demasiado Y ahorita ya no lo recuerdo para nada ¿Por qué? Porque jugaba más El Mario 64 que este Lo sé Lo sé Yo lo jugaba más A pesar de que no tenía ¡No! A pesar de que no tenía Nintendo 64 Lo jugaba más ¿En dónde? En el emulado Así no va a ser en el emulado Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tengo que alcanzarlos con el Burbuga Tengo que golpear a alguien con Burbuga No, estoy hecho que qué mal, eh Qué mal ahí sí la regué Me fui muy a la izquierda Y no sé qué me choqué Y otra vez estoy chocando Y ya me están ganando ¡Todos! ¡No! Me quito eso Voy a agarrar a este Bien Un ítem bueno, por favor Uno bueno Uno bueno es todo lo que pido 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 Ahí les va Regalito No, lo mandé bien chueco esa cosa Una cajita Lo mandé tan... ¡No! Uy, qué buena te lo pido ¿Te merecí o qué te lo pido? Alguien me lo va a pagar Yo no Perdóname, amigo ¡No! Ese no peñó Te fuiste, tío, amigo ¿Para qué te haces? Sí, sí ¿Para qué te haces si sí fuiste tú? Ahí va Te voy a dar este... ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! La vi cerca La vi cerca ¡Bien! ¡Ay! Pasé en medio de las cajas Híjole A ver Tengo otras dos bombas Tengo otras dos bombas Y me voy a desquitar con alguien ¡Uy, uy! Voy en sexto Ahora sí ya... Ya valió chetos esto A ver, vamos Vamos a estos alcanzos ¡Puedes, Epsilon! ¡No puedes quedar en sexto! ¡Oh! Me dejaron un TNT en la cabeza ¡No! ¡Pero tengo un buru morata! No puedes sacar el buru morata Mientras tenía el TNT ¿Puedes creerlo, Sumen? ¿Puedes creer? Sí, lo creo Porque yo tampoco puedo Ah, tú también te sacaste un TNT Sexto Y voy atrás del mendigo Cortex Pero ahí está Quinto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se mueren todos! ¡Se mueren todos! ¡Se mueren todos! ¡Se chocó con un TNT el Cortex! ¡Bien! ¡Muérase! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¿Quién me ha puesto eso? Me dejó en primer lugar ¡Ah! ¡No! Bueno Ni Pepe Me tocó en quinto ahora ¿Por qué? ¡No sé! Pero... ¡Ay! No, ¿qué puse? Le puse change character Pero era change level Creo que sí Creo que sí, ¿verdad? Bueno, ahorita le cambiamos No importa No importa No, sí No, sí estuvo bien Tiger Temple Mira, ahí te van sacando como que la pista Ponle atención Grábatela de memoria Ahorita Grábatela de memoria Para que no, no la apliquen Bueno, para que no me la apliquen A ver otra vez Es que la otra tenía muchas vueltas Es que empecé mal Empecé mal en la pista Y ya agarrar el ritmo otra vez es canino Ya para agarrar el ritmo otra vez está Muy, muy, pero que muy Pero muy, muy, muy ¡No! Bien No, ya me quedé bien atrás ¡Qué bueno! ¡No! Yo traía burubugá Yo traía burubugá Y no me hiciste nada Nada Soy intocable Soy intocable Y no podrás dañarme No podrás dañarme Cajas, cajas, cajas Aquí las cajas te trolegan No porque veas cagas Porque a veces están en la orilla del mundo Y por ir por la mendiga Cajas, te la puedes partir ¿Alguien dejó un TNT ahí? ¿Bien obvio? No, lo dejó bien obvio Y lo esquivo Traigo mi Traigo mi Traigo mi Me voy a poner escudo Ah, no, este no es Oye, pensé que era El escudo Pensé que era el escudo Pero no era el escudo Ah, cabrón Algo hicieron Y no me dejaron agarrar las cosas Híjole, voy en cuarto Tengo que hacer algo al respecto Vamos, vamos Te quedas en sexto, mega Te quedas en sexto Ya es difícil recuperarse Me lo digo por experiencia Adiós, muerto Si le digas nada Porque te van a proteger Cállate Cállate Ahorita te vayas Híjole, por decir eso Ya no me voy a hacer Ni modo Lo siento Iba hasta ¡Qué difícil! Y llegó el otro por atrás Iba rebotando Tan feliz y contento Cual bola de papel En la calle Y llega Cortex Y también me pega Ahí va Ahí va Se acuerdan de mí Se acuerdan de mí En el infierno Desgraciado Todo Todo Queda una vuelta, ¿no? Sí No Sí Uy, bueno Puedo recuperar Me puedo recuperar Dije Eso te va a quedar Voy en sexto Voy en sexto Puedo ir en sexto Vamos por el túnel Y subo a quinto Y me vuelven a rebasar Subo a quinto No, me quitaron todo Bueno, yo sí las agarre Qué bueno Bueno, el que hizo eso ¿Se acuerdan de mí? En el infierno Desgraciado Ay, nomás le di a Cortex Qué malo Ay, estaba en primero Pero le ganó No, no, no Yo estaba en cuarto Y me alcanzaron No, puede ser Me tocaron dos bombas seguidas Bien, bien, bien Una oportunidad No Sí Me he chuteado otro Vámonos En tercero Por lo menos No quede en sexto Por lo menos No quede en sexto Ok, ok Ahora yo quede en quinto Por lo menos No quede en sexto Que es la parte buena De la historia Change level Vámonos Otra vez La abraza Está bueno Está bueno Está bueno Esto Está bueno No hay que quejarse Nos está yendo De la patada Pero no hay que quejarse Bueno, llevo un primero Un quinto Y un tercero En teoría Si la siguiente La gana en segundo O en primero Todavía quedo en la Todavía quedaría en la ¿Cómo se llama esto? En el podio Todavía quedaría en el podio Pero No sé Esto no es copa Así que no hay forma de saberlo Podemos seguir jugando eternamente Y no sabremos ¿Qué pasó ahí? ¿Qué lugar quedamos? Coco Park A ver Vámonos Tres laps A ver Vámonos a tres laps Vamos a ver Y cuéntame Omega ¿Qué es lo que estás subiendo A tu canal ahorita? En este preciso momento En este preciso momento Flash Royale Pero Estoy tratando de meter variedad De The Last Day on the R No sé si se llama ese juego Nunca he sabido Cómo se llama bien Siempre se me olvida Lo bueno es que sabes Lo que juegas Omega Lo bueno Ay no Ay no Para que te atreveses No Por eso yo también voy a sacar el mío Me desquitaré con alguien No Me quitaron todo No puede irse Bueno ¿Me dan un misil? Sí Sí lo tengo No yo no Sí lo tengo ¿A quién le di? A Tiny Tiny Creo que le di a Tiny Tiny No Yeah Otro No 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 Me explotaron Híjole una poción Uy por poquito Y chocaba con una triste poción verde Que estaba ahí No sé qué hace la poción No Casi me da alguien Pasó rozando las nalgas Pero ahí van y le dieron a alguien A él No No Muéranse todos No Ahí les va un regalito A mí no me diste Pero creo que me alcanzaste a rebasar No No es cierto Sigue sin sexto No Sí No me pidan Les va bien Ahí les va otro Híjole no No Ahora sí me diste Ahora sí me diste Vámonos Acelérale 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 Un fist verdad En la bebida Híjole tenía que agarrar un tel Bueno Me voy a ir junto a Omega Para explotárselo Para explotárselo Híjole No me alcanzaste Ok 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 ¿Ahora quién hizo eso? ¿Lo hiciste tu obra? Sí Venganza La venganza es tan dulce Tan dulce la venganza Pero tan dulce Que no lo puedo creer Subestiman la venganza En serio No Ya se va a acabar esto Sí Ya se acabó Uy Llegué en tercero otra vez Ay Quinto Ojalá te pudieran decir Cómo va a ser la tabla general Para saber Qué onda Estaría chido Estaría chido Para saber cómo va a ser En la tabla general Pero pues no se puede Así que ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué Se le puede hacer? Bueno señores Pues hasta aquí vamos a dejar El gameplay del día de hoy Yo les prometí Que vamos a subir unas carreras En Crash Team Racing Me decían Juegalas con Solo Juegalas con Rizzer Pero la cosa es que Digo ustedes saben ¿no? Cuando salió este juego No existía el online Solo está en España Rizzer está en Durango No se puede Pero Para suerte de todos ustedes Aquí está Omega De viaje Está de visita Así que pudimos grabar Estas partidas De Crash Team Racing Espero que les hayan gustado Si les gustaron Ya saben que Dejar el like En la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Es totalmente gratis No te explota Ni tu teléfono Ni tu tablet Ni tu laptop Nada revienta Al contrario Cada like que tú dejas Es una carrera más Que voy a ganar Por favor Ayúdame a ganar Jamás he ganado nada Ayúdenme A ganar más carreras Si llegamos a más de 20 mil likes Se me quita la maldición Del quinto lugar Aquí abajo en la descripción Están las redes sociales Oficiales Ya saben Está mi canal de Twitch Para que me sigan Porque próximamente Vamos a estar haciendo directos En Twitch ¿Directos de qué? Silón Directos de cualquier cosa En serio Que hay muchos juegos Que no subo Aquí a YouTube Que vamos a estar subiendo A Twitch Así que estén al pendiente Porque Vamos a estar subiendo Directos Todos los días Síganme en las redes sociales En Twitch Sigan a Omega En su canal Su canal es OmegaGamerx De hecho lo voy a dejar Aquí en la descripción A ver si me acuerdo Me acuerdo Tu canal en la descripción A ver si me acuerdo Pero bueno Voy a tratar de que esté Aquí abajo en la descripción Su canal Síganlo también Que está subiendo juegos Va a estar subiendo Próximamente más variedad Ahorita no puede subir Está subiendo Crash Royale Porque pues El pobre todavía No puede subir otra cosa No tiene el equipo suficiente Pero Próximamente estará subiendo Cosas muy interesantes Así que síganlo Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! Me voy con esto ¡Ay! ¿Quién lo drogó? ¿Quién lo drogó? Yo ¿Quién fue el que me puso Rufus en mi herida? ¿Quién es el chistosito Del Rufus? Oye Este Este sí está complicado ¿Viste? Que salen bolas Del Sí, yo me quedé Izquierda, derecha Izquierda, derecha Bien Me toca ¡Ja, ja, ja! Bola de drogaditos Bien que les gusta No sé qué dije Iba al tercer lugar Bola de drogaditos Bien que les gusta Que les gusta Ni se quejen Ay, agarré una Ni se quejen Las pociones son como Los platanitos De Mario Kart Sí La verdad es que Hay poción roja Y poción Verde No sé qué hace La roja La verde creo que Nada más te hace explotar Pero la otra La verdad Ni idea La otra Ni idea Vamos, vamos No, no, no Alguien estaba apuntando Con un misilazo Pero no se le hizo No se le hizo Ni se le era Omega Vamos pisando Me gusta No puede ser Yo voy a Burubuga Con Burubuga Soy invencible Soy invencible Por la vida Yeah Todos te los llevaste Gracias Omega Ay, ¿Quién lanzó otra? Yo no fui Ay, lanzaron una tercera Neta Lanzaron tres seguiditas Se pasaron de listos Se pasaron de listotes Eso no se le hace A los compas No, no se le hace A los compas No, no se le hace A los compas Yeah Me escapé No sé cómo Pero me escapé De ese misil Qué bueno Qué bueno Qué bueno No, no agarre nada Uy, yo tengo otro misil Yo tengo otro misil No sé quién le di Me las pagó todas No es que me haya hecho algo Pero me las pagó toditas Bien No, me la quitaste Es mía No sé en qué mundo Crees que vives Pero era mía Vamos a darle A Cortex Cortex Y le puso una pocioncita Para tanquearse la Para tanquearse el misil Muy bien jugado Muy bien jugado Cortex GG GG Cortex Si la inventaste Toma No No, agarré una No, no, no Voy en quinto No puede ser Voy en quinto Voy en quinto Voy en quinto Voy en cuarto Ahí les va Acuérdense de mí En el infierno Desgraciado Te voy a alcanzar Fue el indian Y por qué le lancé la bolota Es el eléctrico Voy, yo ya voy Drogados todos Son No, no me dejaron Son clientes Son clientes Tengo más, eh Y danle dinero A sus pagos No puede ser Otra vez Quinto Tercero otra vez No puede ser